En este video voy a hablarte de una enseñanza del Maestro Jesús, que si tú la aplicas en tu vida, hará que los deseos más profundos de tu corazón se cumplan. ¿Te interesa? Quédate en este video. La enseñanza dice así. Si alguno de vosotros tiene un vecino y vas a ver a la medianoche para decirle, amigo mío, préstame tres panes, porque acaba de llegar un viajero, amigo mío, y nada tengo para darle. Y tu vecino responde, ya no me molestes, mi puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados, por eso no puedo levantarme a darte pan. Pero perseverarás y explicarás que tu amigo tiene hambre y que no tienes comida para darle. Y yo te digo que si tu vecino no quiere levantarse para darte pan por amistad, se levantará y te dará tantos panes como necesitas simplemente para que no le importunes más. Así pues, si la perseverancia gana el favor de un simple mortal, imagina cuánto más ganará vuestra perseverancia en el espíritu, el pan de la vida de las manos generosas del Padre del Cielo. Nuevamente te digo, pedí y se os dará. Buscad y encontraréis, golpead la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que golpea la puerta a la salvación, la puerta se la abrirá. ¿Has entendido la importancia de la perseverancia en la oración? Cuando oras con fe y eres persistente, se te cumple lo que anhelas más en tu corazón.